Si queremos salir, perdimos, nos vamos con 10. No se lutea, no se lutea, vamos, vamos, vamos. Fede está en otra, boludo. Fede? Dejalo ahí, saca, lo perdimos. Ahí lo sigo. Bueno. No, nos voy a dejar a de lado, boludo. Corrito, boludo. Puedo salir con el ladino. Corrito, boludo. Me pido al lado, ¿qué era ese? No, me pido Yo estoy por el metro, ahí descansé, sigo Ahí voy, eh Ahí voy, ahí voy Se cala Ah, acaban, boludo Yo estoy bordeando Me meto en el metro Vamos Por qué lado van a querer acabar Tira por la concha de tu madre Ok, voy Por la esquina Amor pescado ¿Qué estoy siguiendo? Ahí Ah, ok Estaba a la izquierda Otro con ustedes por la esquina Descansé en la farmacia Sí, sí Sí, sí Descansé en la farmacia Me mató un player en la esquina ¿Vos a la esquina? ¿Vos a la esquina? Sí Justo estaba en el avión ¿Vos quedate yo? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ah, la ha cerrado Mirá, me fue a la derecha, ¿no? Es del lado que venían Sí, a la derecha A la derecha al fondo En la esquina me morí yo Afuera El chabón venía por la esquina El chabón venía por la esquina de la izquierda Que estaba pegado a mí Uy No escuchaba nada No me escuchaba nada No me escuchaba nada No me escuchaba nada Chucky Te sacabas, ¿no? No, alguien entró, ¿eh? No, no No, yo, 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 yo Me disparé ahí Alguien entró, dije, boludo Ah, yo ¿Estás bien? Sí, sí, me tengo que operar todo Pero... Necesito cura, boludo ¿Hay alguien más acá, decís? Eh, no sé, no Creo que eres vos el que bajó Es tu voz, ¿no? ¿He muerto? Sí, ahí está, chup Perdóname, boludo No, no, no Sí, sí, yo me morí por ahí Calgué más yo, boludo ¿Alguien pisa vidrio? Me abrieron un puerto acá, ¿eh? ¿Entró? Ah, hijo de puta Lo de yo, boludo, ese ¿Cuántas veces me va a disparar, boludo? ¿Dónde espero, boludo? Ah, ocho veces me disparaste, boludo ¿Cómo vas a salir así? Pensé que te había entrado Tengo un player acá, chicos En la skin Bueno, terminé de rematar El pido salió Está ahí, creo que es un escape player Estás metido ahí Me abrió la puerta Pegué un cagazo No, fue temprano para escape player Esto es un escape, boludo Aguati Hijo de puta Pero, boludo ¿Cómo vas a salir así? De una ¿Y corriendo, boludo? ¿Me estás disparando? ¿Me estás por matar? Y me estás hecho mierda, boludo La maté Hay algo más ¿Dónde hay? Maté Más escape Ah, boludo ¿Cómo te voy a matar así? No pasa nada Tirame las cosas, hermano Es que pensé que todavía Se hubieras encerrado en ese cuarto Chicos, cachito ¿Dónde mierda están? Yo regalado, boludo Un gran favorito Un gran favorito Chate 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 ¿Dónde está, boludo? Yo tengo algo conmigo ¿Abajo o arriba? En farmacia, escuché caminar despacito Caminar despacito Voy Estoy yo corriendo Estoy yo corriendo Por farmacia ¿Dónde estábamos antes? Voy a entrar a farmacia Yo estoy en farmacia Ah, aquí Me edito en estado Ahí va ¿Dónde están estos tipos, boludo? ¿Lo mataste? Sí, 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 sí Pasa que, boludo, me vino corriendo Igual, mala mía, lo furauté encima Vos estás quieto ahí, ¿no? Sí, ahí te transmito Vale ¡Cuidado! Ahí termina de repackar y salgo Voy a esconder las cosas también Nada perfecto No, no llegó al panco de tiro hay dos en la esquina pero son de diferente equipo fíjate que en el cargo del DBL no me quede 80 euros había un loco pasando por acá falta otro hay que tirar las cosas voy 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 hay más, ayudo estoy dando tiro, estoy a traer la puerta abierta al fondo ahí se cubrí, tengo una más adentro si, acá tengo scabs, tengo que tirar las cosas de ecos te las tiro acá boludo y si, no te hagas problema voy a darle la vueltita izquierda ha muerto gracias Tony, creo que lo maté a todos no, lo maté yo, no tengo momento bueno, bueno, igual lo vacío si se evita ah, ese me mató si, al lado tuyo yo, Diego hay otro más, que es de otro equipo a mi derecha, o sea, del lado de la calle pd yo, yo tenía una P90 ahí estoy de este lado este tipo no me luteo no, no, hay otro jugador más no sé dónde ah, tenés cuidado entonces que no es de este equipo que no es de él soy yo en la esquina, eh aventa, aventa te vas sin cargar el cero boludo voy a cerrar todas las puertas a ver si está el chabón este y... no sé ni con qué lo maté boludo a ver dónde estás vos listo prestá atención adentro pegate con... cubrite un cachito a ver pd que te tiro todo? eh, la pena ven pon el casquito y el chaleco si te entra los auris tiralo ahí nomás total son verga que caca vos, vos te moviste? no, a mi izquierda por dónde? para el lado de la calle te voy a tirar cosas a Fede primero por la lectura del arco? veníte por la esquina para la esquina para acá para donde estoy yo acá Fede, no? ¿como? acá, acá si, donde quieras vos donde te sientas cómodo estoy en el cuerpo de Fede y el pide cojo eh el pide no lo lo looté todavía a tu derecha cerré todas las puertas igual que es la puerta abierta que es la puerta abierta acá ahí cerré? si, esa sí ahí entré yo pasame un cargador de Fede ya, tiré de todos tiré todo ok ok por donde lo tiraste? acá salta acá 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 está el chaleco especialmente quiero encargarlo porque tiene un almidado en el piso voy a hacer el cambiar porque me pueden cagar a ti pero te agarro Fede cargador dale dale no es drama Tony agarralo tenía tres uno en el arma y dos no abrió la puerta abrió la puerta Tony Tony no tengo chaleco concha de comadre van ahí van ahí abrió la puerta me iba a cambiar menos madre y otra si te quedas solo le doy la vuelta si no ahí le apoyaste al lado de la puerta está corriendo madera fuiste hay vista arriba acá? está acá está acá a mi derecho no botellito escuchas algo botony? no hijo de puta me tiró la puerta a mi eso derecha? la mia a mi en el arco en el túnel va no 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 Si Mataste? Si Mato el scout Mato el scout Lo mataste seguro? Si 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 cayo cayo Entonces hay otro Me meto al local del lado Cogería Si si te escucho Voy a limpiar acá Voy a cerrar la de la esquina otra vez Mira mas que cerramos la puerta Me teletransporto Casi me voy a la mierda Venite por ahi si queres boludo No, no, que me quiero cambiar el chaleco Al pedo no? Para que no le vuelva a las cosas A ver A ver si me deja ahora A ver si me deja ahora CPI Gracias No! Escau de mierda boludo Me cagué todo boludo No es porque ni lo haces prendido este Vale El boss no estaba por lo visto viste? Ehh cabana Dos láser Ah la mierda Los creadores Oh, estas fachero eh? Si Si escupida lindo este boludo Pero yo le iba a hacer un cargado de P90 que va de lejito viste? Si Estaba rezando con que no te levantes vos boludo Escuché algo al local? Conmigo con vos ¿Dónde esta el locos? ¿Dónde esta el locos? Por ahi fue este boss? No se Ay que mas que queda ahi O guardate un cargador boludo en la mochila porque va a caer Si 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 No 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 Ahí te pido, pará Creo que está solo, ¿no? Pero bueno Creo que lo defesa todo, cree Al pie este le dejo Chaleco, casco y auris Estoy para tu lado Chaleco, casco y auris Si, mirante de oro Si, si, estoy viendo Creo que voy a lukearlo bien Porque me agarre las cosas ¿Dónde está el cuerpo? Ah, ahí afuera, a la derecha Está medio juguete, boludo, por eso Corre Correlo acá Por allá adelante Con la escuela Cadera Si, yo atrás tuyo, pero Si, si, por ahí por la escuela Cerro sale Cuesta, yo voy La pelotubo. ¿Crees que tiró una? No. No quiero, si no seguimos avanzando. Por ahí se lo quiere, se puede venir a un scav, eh. Si. Ah. ¿Con qué maté este tipo? Ah, bueno. Venga, mira, ahorita. Dos. Salieron del edificio rosado, los vas a ver vos. Son scav, son scav. Escav comunes. Ah, bueno. ¿Querés terminar con el pibito o nos vamos a la mierda? ¿Te mató? Ya maté, ya maté. Bueno. ¿Qué querés hacer, Tony? No que quieras, boludo. ¿Nos escapamos? No, pero no te iba a solitar al pibe. Está aquí, boludo. Ah, bueno. Eh... Quédame ahora. Podemos lutear con Cordia y extraemos. Igual tenemos que ir por ahí. Claro. Vamos. Si encontrás una tarjeta de lab, me sirve. Me falta una. Bueno. No. ¿Es bonita? No. Ahora se entregué todas. Me falta una para terminar las misiones. A mí me falta una. No, a los Infectores me falta una. ¿Luteamos acá, boludo? No. ¡Van él, van él, boludo! ¡E**o! Ah, está luteado, boludo. ¡Van él! ¡No, boludo! ¡Van él. ¡Van él! ¡Van él! Sigo, eh ¿Querés tirar una ney y pasamos por el ney del gordo? Bueno Porque una de esas estaba, viste, y está calladita Viste que si nadie la molesta ¿Quién? Alcá ¿Quién? 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 A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Galía! No le damos la joya, por favor Me la redieron Estoy vivo, me la redieron De atrás De donde veníamos Si, me viene, me viene No lo veo Yo estoy agachado atrás de la mineta Si me ha agachado, doy la vuelta Ahí viene ¿Te viene o no? Si, lo escucho ahí, puede estar arriba del edificio No, me viene, me viene Puta madre, bueno, vuelvo Ah, está adentro Adentro Si, si, si Está adentro, checaña Ojo Ojo que me salió, ojo a la derecha Me saltó Ah, se lo jodan Tire yo Ah, abrió la puerta Ahí está hijo de puta Cerró la puerta Le tiraron ahí, eh Ahí le tiré Uh, le erró Ahí está Voy, voy, voy No, no lo maté, boludo Otro más Lo eché de Checaña Te vi de Checaña solo Te fue a tu derecha Estoy con vos Ya entré, estoy yo ahí Ahí lo vi Estaba acá, se fue para la izquierda No sé todo el churrasco, boludo Eh, Fury, gracias por la sub, brother I love you Que grande, Fury Ahora voy a comer Gracias, brother Muchas gracias Ahora es que puedo jugar con ustedes ¿Las armas son Prime o...? Bueno Apaga Prime Nooo Qué, no lo pasó No, no es lo mismo No, no es lo mismo No es lo mismo Pero podría explicar con un ejemplo Pero no termino Ahora sí, podés jugar con nosotros Es como estoy ahora, digamos Nivel 10 ¿Qué haces, motoni? No están acá, boludo El gordo no está Nooo Te digo, porque el boludo este está acá afuera Mucha de su madre ¿Estás tomando vodka? Sí Vodka Bravío Se llama Escucho otro más, a mirar Ah, güey Me dejan repaquear en pampo Un piche que hubo Sí Bueno Alcanzate de Tony Bob Chau Quiero repaquear, bro Tenés cuidado con la ventana, bro Tenés cuidado con la ventana, bro ¿Dónde están los tiros? Por puta, hace media hora estamos con los tiros Sí Encima este, boludo, que le tiraste para mí Se fue porque está hecho pija, eh Es que mirá la parte como está Sí, 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 lo vi irse, boludo No estaba el gordo, ¿no? No, no está Lo tengo que pagar Tenés que pagar para los tiros Así es que ese chabón te estaba disparando aquí Push Oh, viene más escape player George, push ¿El lado derecho? Sí Dos escape player Tres escape player Vamos a ir en guerra, de acá no nos vamos Dale Sí Este es el fuerte Ahí viene el pibe que te tiró de vuelta, boludo Bueno Me la pegó, me la puse en la cara Me la puse en la cara Sí Fue un placer pelear con vos No, pará que te vieron a pelear a un Mi mente es matarme la mayor cantidad de churrascos de estos ¿Tiene? ¿Tiene? ¡Echo miedo! ¡Mate! ¿Qué coordinación? ¿Me cerras la puerta? Que de tu lado tenés un mejor Los enemas somos yo ¿Tienes el canto? No, justo, no, no, no De la puerta ¿Quién? Habe de la puerta ¿Tienes el canto? ¿Qué? Push 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 Ibargúr, push ¿La tu izquierda o la derecha? Mi derecha ¿Tenemos tiempo? 20 minutos y ya tenemos que bajar Tranquilis, tranquilis Yo estoy repaqueando, armando cargadores nuevos Si, tranquilo Me cae todo Tiene dos laces, tío Está bueno, es como el de... ¿Cómo se llama esta película? El preador El preador Pero falta uno más, botón 3 Ah, ¿no se rompe? Anda, cagar Bueno Estoy Oficialmente no tengo más balas de esto para repaquear Pero tengo cargadores de 60 de arma que le maté al pibe Así que No, pero... Ah, ¿te vas a operar? Yo me traje el CMS al pedo Gracias a que te lo trajiste No te pasó nada ¿Estás operando? No entra en todo, brujo Abrime esta puerta si querés y lo pulleo ¿Qué está ahí? ¿Ah? Sí, no sé si ahora algo, creo Pará, pará, pará Ahí abre Para atrás, boludo Es un ejército de muertos acá, boludo Ojo, boludo ¿Este es mi chaleco? ¿Este es el tuyo? ¡Hijo de puta! No, no, no ¿Cómo agarró el chaleco el pelotude? ¿Y lo escondí en un bush? ¿Estas rivales son tuyos? Sí Los Razor ¿Pero cómo lo luteó? ¿Bush? No, bueno No se puede esconder nada ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, vamos, brujo No, creo, brujo ¿Bush otra vez? Sí ¿Será un escape común? No sé Si no tenemos que subir y chequear bien No tengo más granadas Yo tengo No Son dos eh Si Si Otra persona ve a bear en este área ¡Vamos! 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 ¿Vos otra vez? Pueden entrar por cocina ¿no? Por baño Están saltando Ahí a tu derecha Derecha a derecha Sí, sí, sí Pero tenés que tener fuego versado O sea Primero me van a disparar a mí Ah, está abierto ya Tire por... Tirar eh Te veo, te veo Sí, sí Por ahí a tu derecha pueden entrar eh Cojo la ventana Por ahí A ver Ahí les tiré un ladrillo por la ventana de la cocina ¿Van a salir o no? Está bueno eso, Evo ¿Vas a entrar? No, estoy mirando la transmisión... Está en aeropuerto ¡Que se vayan todos a la concha de su madre! ¡Me importa un carajo! Sí, ya sé Edu Yo también me saludo Estoy viendo la transmisión de Tony Si juegan plantas, juego más plantas Aparte nos podríamos ir tranquilamente Pero tengo ganas de matarlos Estaba jugando con Buscaps Porque hace ratito entré con ustedes Y me funcionaba para el otro juego Ahora me va bien ¿Caminalo? A nosotros... A mí también, a veces me va mal y a veces bien A los chicos les daba... Mucho ping Y es que se juega así, Edu ¡Ay, mi cabo! ¡Ay, Dios! ¡La dama! Del lado derecho, cabo, pero... Estos boludos están acá Sí, 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 pero sigo escuchando acá Los escucho como, no sé, moviéndose acá abajo ¿Caminan? Yo no escucho nada Listo de esta monta ¿Tú estáis en un barra? ¿Tú estáis en un barra? Tira aca, eh. Ah, wey. Corre que se siente player. Puto escado. Estoy con vos, eh. Granada. Granada. Que le tiré. Está preguntando por vos. Sí, sí, le contesté. Estoy con vos, eh. Déjate la... Ojo de la ventana. Vamos a meter sin bares. Qué pica vos. Qué pica vos. ¿Qué compás? ¿Más bush? ¿Vos escuchaste más bush? Sí. No, no fuiste a vos. Bus. Estoy repagueando. ¿Me corro? Dejame ir detrás. Bueno. Creo que es momento de partir, ¿no? ¿Cuanta mucho? 10 minutos. El carajo. Corrió un loquito acá, eh. ¿Escuchaste? No. Sí. Ya lo escuché. Ahí está. Ahí está. No, no, no. Yo sé que era un player. Ahí va. Ahí va. Bueno, vamos. Ahí está. ¿Por dónde vamos? ¿Por la ventana? ¿Por dónde? Eh... No, por acá, cara de perro. Bueno, a ver. No. No, no. A la mierda. Eh, boludo. Mi chaleco es el puto. Tranquila. Es el mío, boludo. Tiralo al piso. ¿Tiene el lector? ¿Querés salir como una persona normal o saltando? Saltando Saltando, saltando, ya no estoy personal Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando 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 Gracias.